¡Hey! ¿Qué pasó, rejitos? Sean todas y todos bienvenidos al canal, chicos. Bienvenidos a un nuevo video, compañero. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes, 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 antes. Acabo de actualizar a la segunda etapa del evento de Año Nuevo Chino. Eh, evento. Este es el evento. Estaremos viendo todo lo nuevo que hay. No hay nada nuevo. Lo mismo, lo mismo. Totalmente lo mismo. Porque el evento se trata de lo mismo. El único nuevo son los premios. Los premios estaremos viendo lo siguiente, compañero. Esto, esto, esto. El torso de perrito. Esto, esto. Y el skin de puño de plasma. Que ya lo tengo. Eh, se habrán dado cuenta. Eh, ese no es el punto del día de hoy. El día de hoy, compañero, haremos una primera petición a DL. Recordemos que no hace mucho hizo un video en el cual pusieran lo que no quisieran del juego. O que quisieran nuevo en el juego. Y obviamente, la primera petición va a ser partidas personalizadas. A esto, compañero, van a ir todos ustedes a Twitter. Si tienes Twitter, apóyame. Ve, apóyame. En el primer comentario estaré dejando un link que te va a llevar directo a Twitter. Para que des RT, para que des me gusta, para que des corazón y DL nos escuche. Aunque sí nos va a escuchar porque sabemos que todos nosotros somos los putos amos. Ahora te voy a explicar en qué se basa una partida personalizada. Ahora sí viene lo bueno. Ok, compañero, a ver, a ver, a ver, a ver. Novatitos arriba, novatitos arriba. Vaya, 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 vaya. Eh, qué raro, eh. Qué raro encontrar partidas así. Ah, me siento súper relajado, súper pro aquí. Bueno, 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 no voy por ese compi. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es una partida personalizada. Eh, obviamente, este video no es solamente para hablar sobre eso. Sino que este video será para recaudar firmas, jajaja, no tanto así, pero será para recaudar RTs, corazoncitos, para que DL escuche y pueda poner partidas personalizadas en el juego. Ok, yo no creo que sea tan difícil poner esto. Ya saben que últimamente, bueno, hoy en día cualquier juego de shooter, entre comillas, que te la dejo, compañero, agarrala cualquier juego que crean de shooter, trae la opción de poner partida personalizada. No creo que para DL este sea un problema, ¿verdad? No, 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 no. Ok, ¿en qué se basa una partida personalizada? Una partida personalizada se basa en lo siguiente. Tú haces, eh, tú te vas al menú de personalización, tú creas la partida, si quieres puedes poner contraseña o no. ¿Esto para qué sirve? Para que tú simplemente puedas jugar con los que quieras jugar y no se metan jugadores, entre comillas, gays, que lleven armas OP. Bastante entendible, ¿no? No, no, bastante entendible. Bueno, eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué quiero hacer esto? Creo que es la mejor petición esto. ¿Por qué? Pero bueno, 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 antes, antes, antes. Las partidas personalizadas tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, H. Pues obviamente que sí. El punto malo es que esto obviamente sirve simplemente para jugar y pasar el rato. Obviamente esto no va a servir para multijugador. Bueno, sí sirve para multijugador porque obviamente juegas contra amigos, pero no va a servir para lo siguiente. En este caso, para eventos. Es decir, esto no te va a servir nada para eventos. Si tú quieres pasar un evento con jugadores que tengan armas menos OP, esto no va a servir. Simplemente las partidas personalizadas sirven para que puedas jugar con amigos o personas que quieran jugar también con armas que no sean OP. ¿Saben a lo que me refiero, no? Saben bastante bien a lo que me refiero. Simplemente cambiaré una cosa. ¿A qué vas a jugar más? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres subir tu nivel de juego? No, porque obviamente tienes que estar obligado a pasar el evento. No, 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 no. Yo creo que la mayoría de ustedes prefieren jugar partidas personalizadas para pasar el rato, para sentirse mejor, para ser más pro en el juego. No para sufrir y sufrir y sufrir y sufrir en un evento. Yo creo que este es el punto más, más bueno. Yo creo que si llegara a haber partidas personalizadas, chicos, créanme, créanme, créanme que yo regresaría con unas ganas de jugar. Bueno, yo juego responsables obviamente, pero no juego tanto como antes. ¿Por qué? Porque me es bastante complicado, obviamente, jugar porque no puedo durar medio segundo sin morir. Y no puedo usar armas que quisiera usar. ¿Por qué? Porque todos llevan la misma arma. Es lo mismo el día a día. Aristocata, ariete, escube fuego, gente con anti-armas y cosas así. Creo que eso es algo bastante, bastante molesto. El día que haya partidas personalizadas, yo podré escribir, por ejemplo, con qué tipo de arma quiero que jueguen, con qué tipo de vestimiento, o cualquier tipo de equipación en concreto. Es decir, nos podríamos divertir más y simplemente demostraríamos nuestro nivel. Y no quién tiene más dinero, si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Obviamente no, o quién tiene cuentas clonadas, ¿eh? No, 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 las cosas van a ser diferentes. Yo quiero que las cosas sean así. Si vamos a jugar, obviamente queremos que demostremos quién es mejor simplemente por el nivel y por la habilidad, no por el arma. Es decir, no por quién lleva un mejor arma, no por quién lleva una mejor equipación, sino por quién tenga mejor habilidad al momento de jugar. Yo creo que esto sería un gran paso para respawnables partidas personalizadas. Esta es mi opinión, esta es mi primera petición. Obviamente estaremos haciendo más peticiones a ver cuál de todas cumplen. Esperemos que la que cumplan sean la mejor. Obviamente, dicho esto, un abrazo. Espero que estén bastante bien. No olviden, allá abajito estaré dejando el RT, bueno, el tweet para que vayan a darle RT. Y vean que todos estamos juntos, unidos para una mejor comunidad. Vaya, vaya que los quiero, eh. Vaya, vaya que los quiero. Dicho esto, un abrazo. Espero que estén bastante bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.